Hoy hubo consulta sobre la ley de descentralización y por allá estuvo nuestra querida Made. Vamos a ver qué pasó. ¡Viva Made! ¡Dice Made! Amigos, de mucha noche empezamos la semana con el tema de la descentralización porque supuestamente va a haber más plata para las obras del pueblo. Digo, supuestamente porque uno nunca sabe dónde termina la plata. Así que acompáñenme a ver qué pasó en la consulta ciudadana de la ley de descentralización. Llévatela, Melchor. Patagon, yo creo sinceramente que usted hizo un mal negocio. Mal negocio. Te vas a diputado y te quitan las partidas circuitales. Era repre y ahora es que le van a dar plata a los repre. Los repre me mandaron para la asamblea para hacer la ley. ¡Tú eres mentiroso! Mi alcalde favorito, ¿cómo me le va? Yo que te escuchaba el de San Miguelito que también está por aquí. Mi alcalde de San Miguelito favorito, ¿cómo está? Me acabo de dar, bro. Oiga, me dice que a usted es el que hay que cepillar. Usted es el que reparte la plata para todos los repre. Dios primero, si se aprueba lo que se está discutiendo, el municipio de San Miguelito va a contar con por lo menos un poco más de 10 millones de dólares. ¡Oh, gloria! ¡Oh, rebelde! ¡Ay, ya salió el pastor Edwin! Los recursos no van a ir directamente a las juntas comunales, sino que se van a administrar desde la alcaldía. Es una pérdida de tiempo. Pero va a haber, por supuesto, participación de los representantes. No queremos que nadie nos llame cuando no nos han llamado nunca. ¡Chilea! Cuéntame, ¿la descentralización va porque va? Haití y Panamá son los únicos que hace muchos años, los demás lo tienen para revertirlo a la comunidad, ahora se hace realidad a partir de enero de este año. Oye, ¿usted sabe que en Colombia cuando empezó la descentralización, cinco años después quedaron muchos presos? ¡Juegueme vivo, señor alcalde! No, no, yo tranquilo, tranquilo. ¿Usted no? No, para mí es mucho más importante poder dormir tranquilo que cualquier otra cosa. Los problemas son estos corregimientos que nunca han tenido nada y ahora van a tener, así que sí es bueno que a ellos se les dé la fiscalización. Fiscalicen todo eso. Va a haber reglas de juego establecidas y claras. El que meta la mano ya sabe para dónde va.